Buenas tardes y bienvenidos a estos Encuentros UGR en Casa Estos diálogos que intentamos hacer todos los miércoles y viernes Aquí en Radio Lab UGR, en la radio de la Universidad de Granada Hoy tenemos con nosotros a tres buenos amigos Tres buenos amigos y amigas de Media Lab UGR Como son Isaac Pérez, Yolanda Aguasi, Fernando Trujillo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais por ahí? Lo mejor que podemos, ¿no? Imagino Muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí Encantado de echar el ratito con vosotros Bueno, os voy a presentar para los que no os conozcan Vamos a empezar por Fernando Fernando Trujillo es profesor Fernando Trujillo SAEF es profesor En el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura Y miembro de, con esta trece Vecinos nuestros en el edificio de Gran Vía Cuando volvamos por allí Spin-off de la Universidad de Granada Y imparte clase en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí perfectamente confinado Intentando hacer un poquito de normalidad en esta situación tan rara ¿Cómo se lleva eso de no tener que estar cruzando el charco cada dos por tres? No cruzar el charco, no coger el ave, no pillar aviones Pues se lleva, bueno, se lleva razonablemente bien He descubierto que tengo familia, dos hijos, tengo pareja y son buena gente O sea que no puedo pedir más Muy bien, Fernando Tenemos también con nosotros esta tarde hoy a Yolanda Guasmarí Que es profesora en el Departamento de Historia del Arte Y además impulsora de una idea genial en la que tuvimos el placer de participar Que fue aquella mi pequeña gran UGR ¿Qué tal Yolanda? Muy buena ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien Pues bueno, yo la verdad que estoy sacando muchas cosas positivas de este confinamiento Ya tendremos tiempo de hablarlo Pero bueno, positivas, positivas También he descubierto que tenía familia a la que no hablaba nunca Y ha sido un momento de llamadas, de esas llamadas que nunca encuentras el momento Amigos y amigas también que están lejos y que ahora han estado cerca O sea que sacando lo positivo Muy bien Yolanda, muchas gracias Y por último también está Isaac Pérez López Que es profesor en el Departamento de Educación Física y Deportiva Y bueno, basa su docencia en el potencial del juego y la ficción Para favorecer el aprendizaje del alumnado Y también por ese motivo lo tuvimos hace relativamente poco en los micrófonos de Radiolab ¿Qué tal Isaac? Muy buena, encantado de echar este ratito Junto la verdad y llevando lo mejor posible el confinamiento Muy bien A los tres, también como sois docentes Bueno, por empezar a hablar de algo Quería preguntaros También porque Fernando es experto en el tema educativo Pero bueno, como profes, ¿cómo lleváis? La tarea del profe mediante teletrabajo Ha supuesto un cambio bastante gordo Porque imagino en el caso de Isaac Lo tuyo es presencial a tope O sea que lo tuyo ha tenido que ser un punto y aparte La verdad que lo mío en general es presencial Y el proyecto de este también era muy potente Esa parte presencial Y estoy un poco que me subo por las paredes Porque por mucho que queramos Aunque se puede adaptar y se puede hacer cosas online Evidentemente yo soy un fiel defensor de la presencialidad De la importancia del docente Y del contacto con el alumno Y entonces no es lo mismo Tratamos de parchear lo mejor que podemos Pero evidentemente lo que se puede generar Estando con el alumno en contacto directo con él Mirándole al ojo Evidentemente lo vemos que a través de una pantalla Pero bueno, ahí vamos ¿Cómo has adaptado todo ese ritmo que tú llevabas? Gamificado y tal ¿Cómo lo has adaptado al mundo virtual? ¿Te ha gustado mucho? Primero, a nivel personal Viendo que también se puede disfrutar Haciendo las cosas como dice Luis Fonsi Despacito Porque yo soy un tío acelerado De normal, voy corriendo a todos lados Con mil cosas para adelante Y me he dado cuenta que cuando uno se para Y dedica tiempo a reflexionar Y hacer las cosas recreándose También se puede disfrutar Y que hay vida más allá del aceleramiento Y en las cuestiones docentes Pues la verdad Tratando de De tratar esta situación extraordinaria No de la forma más normal posible Sino de forma extraordinaria Porque no creo que todo coste Básicamente en llevar lo que teníamos en el aula A hacerlo online Yo creo que no solamente tenemos que cambiar el formato Sino que realmente tenemos que ver Que es lo realmente importante Va a estar la sustancia Y pasar un poco a empatizar Y a buscar más la salud mental del alumnado Más incluso que el contenido de nuestra materia Yo trato de Sobre todo a través de diferentes actividades y retos Donde Trato de combinar Lo que es su día a día Con lo que puede ser la esencia de mi experiencia De mi experiencia de aprendizaje Porque Simplemente centrarme en ese contenido Y tratar al alumno Igual que cuando tenemos en el aula Creo que está fuera de lugar En la situación en la que nos encontramos Y hay que priorizar el estado en el que se encuentra Y más con una variedad de alumnados Donde no todo el mundo tiene Ni la misma accesibilidad Ni las mismas posibilidades Incluso hay gente que está con su familia Hay gente que está sola Y toda esa diversidad Creo que hay que tener mucho tacto Para tratarla Y una vez que eso se resuelve De alguna manera Ya empezar a trabajar Las competencias y contenidos Que tengamos en nuestra asignatura A ver, ¿quién más? Yolanda ¿Cómo lo estás llevando tú? El teletrabajo Bueno, pues la verdad que yo Insisto que estoy muy positiva Creo que estos breaks A veces, aunque sea obligado Son necesarios Y yo me he sorprendido a mí misma Porque precisamente en ese momento De adaptación De cómo teníamos planteada la asignatura Yo ahora mismo solo daba clase En una materia de historia Del cine latinoamericano En producción audiovisual Teníamos debates planteados en clase Que ha sido fácil Traspasarlos a Prado Además, aquí el estudiantado Ha sido maravilloso Y han sabido adaptarse Mucho mejor que yo Y luego me he sorprendido Porque cuando no puedes hacerlo todo Como lo hacías Pues tienes que ser creativo Creo que he conseguido ser mucho más empática Porque he intentado ponerme en el lugar De cada uno de ellos y de ellas Y de entender Pues que yo no veo las condiciones Y luego pues He lanzado Hemos hecho la materia un poco Entre ellos y ellas y yo Y he lanzado retos en los que No solo se trataba de dar contenido Sino también de intentar aprovechar Pues la situación para potenciar otras cosas Como la creatividad Y precisamente quiero aprovechar este momento Y este espacio De dar las gracias Porque lanzasteis la experiencia De UGR en casa De contar vuestras experiencias De que la gente pudiera contar sus experiencias O sus ideas de lo que estaba haciendo Y a raíz de que lo lanzara Yo propuse a la clase Que si les parecía que Cubriéramos una parte de la materia Que debíamos de hacer Asistiendo a conferencias Y a actividades fuera de la Para formación De otro tipo Si ese pequeño Tanto por ciento Ese pequeño espacio Lo cubríamos contando su experiencia Sobre todo pensando Pues que ellos Muchos de ellos Seguramente y de ellas Eran guionistas Por ejemplo Y que Y se dedican a escribir Entonces A raíz de eso Les lancé que participaran Que me parecía Que era una propuesta interesante Que participaran Que se animaran a escribir Y han sido muchos Los alumnos y alumnas Que se han animado Y Y Y bueno Me ha permitido A ellos desde otra Desde otra visión ¿No? Porque bueno Pues están contando Su experiencia De su día a día Posiblemente intimidades Que en el día a día De clase No se pueden conocer ¿No? Con lo cual Los felicito Y sobre todo También los felicito A todos ellos Y ellas Que se han animado A escribir A hacerlo público Y a compartirlo Y Fernando Que nos quedas tú ¿Cómo has llevado tú Las clases? Bueno Yo soy un tipo Bastante digital Estoy aquí tomando notas Porque me encanta Escuchar a Isaac Y a Yolanda Y ahora tengo que Investigar yo Esas cositas Que están haciendo Yo soy un tipo Muy digital Porque tanto Mi docencia Como mi trabajo En Conexta 13 Está vinculado Con la educación digital Entonces En ese sentido Bueno Pues no ha sido Nada dramático El traspaso A lo digital Porque en realidad Yo siempre he funcionado Desde hace muchísimos años En una especie De modalidad Subterránea De blended learning De aprendizaje mixto Entonces Bueno Pues no se me ocurre Conceptualizar mi docencia Sin Sin la red La red como biblioteca La red como Como espacio de publicación Y bueno Pues en mis clases Normalmente estábamos Haciendo podcast Como tú bien sabes Javi O utilizando blogs Y la red como Como plaza ¿No? Como lugar de encuentro Entonces En ese sentido Bueno Pues no ha sido Especialmente problemático Pero sí es cierto Que creo que Tenemos que hacer Una gran reflexión De hasta qué punto Era verdad La idea de universidad digital Con la que estábamos trabajando Es decir Nosotros somos Una universidad presencial Tenemos que seguir siéndolo Es decir No vamos a De repente A convertirnos En versiones Regionales O provinciales De la UNED Somos una universidad presencial Pero yo creo que La pandemia Ha venido a A desvelar Muchas de las Podríamos decir De las falacias En las que estábamos montados ¿No? Entonces Hay una Visión De universidad digital Que ha entrado en crisis ¿No? Es decir No estábamos Preparados Por competencia digital docente Para Para funcionar No teníamos los recursos Porque Claro Tenemos que pensar Que ahora mismo Estamos todos En nuestras casas Utilizando los recursos Que tenemos A nuestra disposición Imaginando Pensando Sí, sí Pero y nuestro alumnado Es decir ¿Qué recursos Tiene nuestro alumnado? La crisis Ha venido a desvelar Al menos cuatro Situaciones Dos de ellas Son dos grandes brechas Que estábamos ahí Que estaban ahí Y que no la hemos Tratado Suficientemente La brecha socioeconómica La brecha digital Y después La propia crisis Sanitaria Y la crisis afectiva Que se va a ir agravando Con el paso De los días Es decir Yo quisiera ver A muchos de nuestros estudiantes En pequeños pisos De estudiantes Con el miedo De volver a casa Por las razones Que sea Para no contagiar Para no transitar Para no moverse Es decir Hay situaciones Que pueden estar Siendo muy duras En ese sentido Es tan refrescante Escuchar a Isaac O a Yolanda Que hablan Bueno pues De tranquilidad De calma De sosiego Porque uno de los Grandes problemas En lo digital Es que lo digital Tiene su ritmo Y tiene su tiempo Y el tiempo De lo digital Es diferente Al tiempo De lo presencial Estoy seguro Que tanto Yolanda Isaac Como tú mismo Javi Pues todos vamos A la carrera Todos los días Por los pasillos Y tal En lo digital Esto hay que tener Mucho cuidado Es decir Tú tienes Un ritmo distinto Cuando tienes que ver Un vídeo Responder a unas preguntas Confeccionar un Buscar una fuente De información Una fuente primaria Trabajarla Elaborar un texto Solo por el hecho De que en lo digital Hay una serie De distractores Que esto está Perfectamente trabajado Es decir Cuando tú te sientas En la pantalla La pantalla es un Enorme distractor De tu atención Tenemos que De alguna manera Hacer que esta experiencia Sea Sostenible Esto es un concepto Muy de moda Pero absolutamente Trascendental En estos momentos Porque vamos Que esto no lo podemos olvidar Vamos a un Fin de curso online Entonces Como no empecemos A pensar En términos de sostenibilidad A finales de abril Estamos pidiendo Vacaciones Otra vez Oye una pregunta Llevamos ya Perdona Yolanda Cuenta No Que Lo hemos hecho Forzosamente Y quizá Con no todos Los recursos Como lo habíamos Planificado Muchas veces Descubriendo Sobre la marcha Como lo vas poniendo En marcha Diciendo Por favor Yo acabo de dar Una clase en Zoom Y yo solo decía Por favor Que no se caiga la red Que pueda entrar Que todo funcione Y todo eso También genera Un estrés Y un nerviosismo Y luego también Pues poniéndote En el lugar De que al otro lado Del ordenador No sale la gente La situación que tiene En la clase Por lo menos Los ves Que tampoco saben La situación que hay Pero los tienes delante Y aquí pues no Entonces También te crea Mucha más inseguridad Te crea Mucha más responsabilidad En otro sentido Entonces bueno Sí que en ese sentido Pues está siendo Una experiencia Pues dura Difícil Pues por Precisamente Porque Porque es otro mundo Que hay que también Conocer Y no lo conocemos Creo lo suficiente O quizá nos estamos Dando cuenta Que no lo conocemos Suficiente Y de alguna manera Ojalá saliera Mal Bueno mal Ojalá no saliera bien Aunque esto parezca Una barbaridad Porque si saliera muy bien Nadie va a ir a la facultad A trabajar ya En el curso que viene Es decir De alguna manera Tenemos que revalorizar Esa presencialidad Es verdad Es que es nuestra labor Es que como esperemos Que esto salga perfecto Es que no funcionaba bien Lo que teníamos anteriormente Yo creo que Tiene que hacer replantear También muchas cosas Sí exacto Pero lo que nos tiene que hacer Replantear Es que a lo mejor Lo que no tiene sentido Es ir a la facultad A sentarte Como un teleespectador A ver a alguien Ya sabes que Ya sabes que tú y yo No discrepamos En nuestras metodologías De enseñanza Estoy seguro Que Yolanda tampoco Pero no he tenido la suerte De verla trabajar O de hablar con ella Pero Hombre No sabes lo peligroso Que es eso Yo voy No soy de los que no va Claro Esto va a salir bien Porque Porque somos profesionales Es decir La Universidad de Granada Tiene Tiene muy clavado El principio de excelencia Y la gente se lo curra Y estamos acostumbrados A trabajar mucho Y a intentar hacerlo Vaya bien Todo lo bien Que podamos Hemos inventado Una universidad digital Entre el día 12 Y el día 13 de marzo Hay que ser consciente De lo que hemos hecho Y la gente Está trabajando Está diseñando Nadie conocía El concepto De diseño instruccional Que es La palabra mágica En la gente Del e-learning Diseño instruccional Y de repente Toda la universidad española Se pone a hacer Diseño instruccional online O sea Esto está saliendo bien Porque hay gente Muy profesional Pero lo que sí ha entrado En crisis Esto es innegable Es que Claro que Si te puedo ver En Zoom ¿Por qué tengo que ir A verte al aula? Esto Alguien lo tendrá que pensar A mí no me duele Emprenda Decirlo Porque yo creo que Al aula hay que ir A hacer cosas Cosas con sentido Cosas vinculadas Con tu materia Etcétera Etcétera Pero no A hacer cosas Que se pueden sustituir Efectivamente Pero siempre y cuando El paradigma es ese que dice Porque recuerdo En una conferencia El otro día A través de Zoom Desde la Universidad de Granada Donde nos decían Lo primero que tenéis que hacer Es anular los micrófonos De los alumnos Con lógico Pero claro Entonces probemos A ese sistema Donde yo te cuento Tú me escuchas Y al final te doy un tiempo Para que tú me preguntes Vale Eso no es lo mismo Que lo que supuestamente Deberíamos tener Cuando tenemos la presencialidad Claro Mira hay un concepto Que Bueno yo citaba hace poco Una publicación De Jordi Adel Y de Linda Castañeda Que son buenos amigos También de Media Lab Que es el concepto Que es el concepto De las pedagogías emergentes ¿No? En plural Que son esas pedagogías Mal definidas Con cierto carácter De invisible Porque están Un poco En los barrios Bajos de la educación Ahí moviéndose Con pocos recursos Y tal Y que están construyendo Una manera nueva De enseñar Bueno pues realmente Ahora lo que ha ocurrido Es que las pedagogías Emergentes Han pegado un salto Y van a pegarlo Porque lo que está claro Es que no podemos Continuar Con el modelo anterior Yo en ese sentido Sí creo Que esto Tiene que ser Un punto de inflexión Hacia algo mejor Y tendremos que Y tendremos que luchar Por eso Claro Totalmente Yo ahí estoy En verle A esta pandemia Las cosas positivas Y creo que Nos está haciendo A todos Sin duda Reflexionar Para bien o para mal Reflexionar Y ver bueno Pues lo que hacíamos Lo que estamos haciendo Y después de esto Lo que podemos hacer ¿No? Nadie nos había preparado Para esto ¿Cree? Entonces como dice Fernando Que esto va a ser Un punto y aparte O un punto y seguido Es decir Yo hago la metáfora Del baile ¿Hemos dado un traspié Y vamos a seguir bailando? ¿O lo que nos han cambiado Es la música? Hombre Yo creo que Yo creo que radicalmente Lo que ha dejado Es de sonar música Es decir Hemos dado un traspié Porque la orquesta Ha parado Y al parar Siempre se queda Una especie De inercia En el que tú sigues bailando Con cara un poco de tonto Como diciendo ¿Dónde estaba la música? ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora mismo Es que tenemos que intentar Bueno Yolanda A lo mejor tiene esa perspectiva Global e histórica Que la mayoría no tenemos Pero tenemos que mirar esto Desde una perspectiva Amplia Llevamos 15 días Confinados Pero no sabemos Cuando va a acabar esto Es decir Yo lo único Es que llamo la atención Sobre dos cosas La primera Que el ministerio Ha dicho que no volvemos Al aula Si el ministerio cree Que esto se soluciona A finales de april ¿Creéis de verdad Que va a decir Que no volvemos Al aula? Y en segundo lugar Pues que La pandemia Afortunadamente Casi no ha tocado Nuestra tierra Es decir Globalmente Son pocos casos Pero Pero la pandemia Tiene que llegar Es decir La curva No es una curva nacional Es una curva Que va a ser Regional Provincial Local Y de tu piso Y de tu casa Es decir Hasta que no haya Una vacuna Pues no tenemos Muchos mecanismos Para parar esto Entonces en breve Nuestros estudiantes Pueden enfermar Y enfermaremos nosotros Entonces Esto realmente La música Ha dejado de sonar Y No sé si hay una música nueva Por esa metáfora Que tú decías Ahora mismo Estamos recuperándonos Ahora mismo Tenemos el primer Golpetazo Y a ver Que viene después De alguna manera Creo que sí Será Un punto y seguido No creo que sea Por desgracia Yo creo que Como comentaba Fernando Puede haber una inercia Que nos lleve un tiempo A ver las cosas De otra perspectiva Pero me temo Que al final Si todo se resuelva Hay una vacuna Medicamentos Y esto queda como Un triste recuerdo Volveremos a lo de siempre Para bien O para no también Pues yo seré El punto intermedio Yo quiero pensar Pues que para algunos Será Se seguirá igual Pero para otros Sí que significará Un cambio radical Y que esos Y esas Para los que significa Un cambio radical Pues se comprometerán Y Intentarán En la medida De lo posible Pues hacer ese cambio ¿No? Y creo que al final Con cambios individuales También se consiguen cosas ¿No? Y que bueno Pues que tenemos Que también Tenemos que pensar Que pese a que es Un fenómeno global No afecta De la misma manera A las personas En el Ni siquiera Precisamente Ni siquiera En el sanitario ¿No? O sea Hay gente Que lo pasa muy mal Que tiene un proceso De enfermedad muy duro Gente que no tiene Síntomas Y gente que tiene Síntomas leves Y gente que muere Entonces Eso creo que va a ser Eso lo podemos Trasplantar A lo que va a ser El salir De este confinamiento Que habrá gente Que sí realmente Después Porque bueno Llevamos tres semanas Parece que nos quedan Tres semanas No se sabe muy bien Cuanto más Porque va a depender También de cómo evoluciona Y cómo evoluciona El espacio El territorio En el que nos movemos Pero creo que precisamente No habrá provocado Ni habrá movido Igual A todo el mundo Entonces Yo quiero ser positiva Y mira Hoy precisamente Ya que hablas de la música Leía Pues lo que está Sufrido El turismo De momento Y cómo bueno Después de Presente el ministerio Pues han sentido Cida de excepción Que no ha habido El respaldo O no han escuchado Lo que querían Que iban a escuchar O pensaban Pues bueno Finalmente la cultura En este proceso Ha sido muy muy importante Mi pregunta es Ha sido tan importante Que generosamente Escritores Músicos Y así se decía Hace poco En un artículo Lo están dando todo Para que llevemos Mejor el confinamiento ¿No? ¿Cambiarán Nuestros hábitos Culturales A partir de De esta pandemia? No lo sé Yo quiero pensar Que habrá un aumento No Que además Habremos Que el número de lector Recreverá No sé Yo quiero pensar Que sí Que alguno se sumará O sea No Yo creo que no Pero con la idea De que no se afectará igual Llevando ese terreno A mi terreno Ojalá Todos los que supuestamente Ahora No paran de hacer ejercicio físico En sus casas Sigan haciéndolo el día después Claro Que me traería Pero bueno No pero yo creo que Yo creo que Es decir No porque Porque eso está vinculado A A A A A tu capacidad adquisitiva A tu A tu clase social Es decir La cultura tiene Un problema Que Que Bordier ya lo trataba La distinción ¿No? Es que está ligado A A niveles culturales A niveles Socioeconómicos Etcétera Etcétera Como eso No es que no vayan a cambiar A mejor Es que Lo que viene detrás Es una ola De un poder devastador Yo hoy Revisaba para otra cuestión Que tengo también en breve Que se habla de entre 14 y 22 millones de personas más En la extrema pobreza en el mundo Bajada de la tasa de crecimiento económico De un 1, un 1,5% Estos son cifras Claro Cuando se dice un 1% Esto parece No, no, no Estos son cifras devastadoras Y después A veces en la universidad Tenemos esta Sensación Un poco fuera de la sociedad Que puede ser curiosa Los ERTE Han cubierto Todo el mapa nacional Y en muchas empresas Están Haciéndole ERTE Al personal Al mismo tiempo Que les están pidiendo Que trabajen Todas las horas A pesar de la T de temporal Y de De la parcialidad Es decir No, detrás viene una crisis económica Muy grande Y esa crisis económica No va a favorecer al mundo De la cultura Eso es Es otro Pero yo hablaba Yo estaba hablando de hábitos Ahora otro Que eso es lo que se denuncia Por O sea que evidentemente El sector cultural Va Uno de los más resentidos En esta En esta Crisis ¿No? Y Y dentro del sector cultural Podemos también poner El turismo cultural ¿No? Posiblemente porque Pues juegan Con el elemento De masas ¿No? Y de movimiento Que creo que son Ahora mismo Los dos enemigos De esa guerra Que no queremos hablar De ese término Que ahora vamos a discutir Entonces Evidentemente O sea Otra cosa es la industria ¿Cuánto va a sufrir El tejido cultural La industria cultural Con esta pandemia? Creo que va a ser Creo que no nos lo podemos Todavía ni imaginar ¿No? Sí Es difícil Bueno es difícil Estamos viendo Nuestros compañeros Del ámbito Del área de conocimiento De economía Están haciendo ya Simulaciones Aproximadas Los datos son tremendos Pero todavía es difícil Verlos De todas formas Por no cerrar en falso El debate sobre la educación En concreto Educación superior ¿No? Porque si nos metemos En educación obligatoria Y niveles inferiores Ahí hay otros temas También Que podríamos hablar Pero se escapan Un poco De nuestra área ¿No? Hombre Yo creo que la universidad Tiene que aprovechar La oportunidad Para construir Un concepto Poderoso De universidad digital Y hacernos sentir Que la universidad digital No es algo Diferente a la universidad Presencial No se puede hacer Una distinción Es decir Media Lab ¿Qué es? ¿Un espacio digital? ¿O un espacio presencial? Porque yo estoy A veces En la Físicamente En Media Lab Pero sobre todo Estoy en lo digital Media Lab Es parte de la universidad digital Bueno pues Todas nuestras unidades Tienen que plantearse Cómo convertirse En universidad digital Y esto hay que aprovechar Y hay que hacerles ver Tenemos que hacernos ver A nosotros mismos Que no podemos Volver a tener Esta sensación De sentirnos Muy Muy En tela de araña Es decir No, no La universidad de Granada No puede ser Una tela de araña Frágil y débil Si pasa algo Parecido a esto Tiene que ser Realmente una estructura Robusta No vamos a ser La UNED La UOC O la UNIR Pero nuestra universidad digital Tiene que ser tan robusta Como estas tres Que he mencionado O tantas otras Porque este debate Además Está superado En muchas universidades Europeas e internacionales Donde no Se rompe la universidad Si hay que irse Al mundo Al mundo digital Por eso A nosotros Nos gustará Más o menos Algunos seremos Más analógicos Otros más digitales Pero hay que convertir Esta crisis En una oportunidad Y esa oportunidad Tendrá que llevar Reflexión Toma de decisiones Y a lo mejor Inversión Y formación Etcétera Eso tendremos que asumirlo A nivel personal Y profesional Y también colectivo Comunitario Y de la institución He dicho Entiendo que como Algo complementario Analógico y digital Como complementario No como sustituto Aunque ahora mismo Este siendo Un poco sustituto Claro No es sustituto Es pensar Que es una sola cosa Es decir La universidad Tiene Se desarrolla En distintos espacios Entonces Igual que nadie cree Que el espacio Quinto centenario Sea más o menos Presencial Es simplemente Otro espacio Donde ocurren Otras cosas Y que Media Lab Es otro espacio Donde ocurren otras cosas Pues Media Lab Tiene una vertiente Digital Que es la que nos está Ahora permitiendo Aprender No digo en este momento Sino con toda la actividad Que estáis generando Pues estamos aprendiendo Formándonos Creando comunidad Bueno pues Todas las unidades De la universidad De nuestra universidad Y en general De la universidad española Tienen que plantearse En qué medida Esta crisis Ha desvelado Que no tenían La cara digital No voy a nombrar Ninguna Porque esto sería Pero hay unidades Que de repente Han descubierto Que no pueden funcionar Y cuando digo unidades Meto a los departamentos Meto a las facultades Meto a nuestros grupos De investigación Meto a A todos nosotros Entonces Un grupo de investigación Tiene que plantearse Radicalmente Cuál es su espacio web Cuáles son sus herramientas De colaboración En la red Cómo puede escribirse Un artículo conjunto Sin estar Presencialmente sentado Esas algunas cosas Estaban desarrolladas Otras no Algunas eran muy débiles Otras eran muy fuertes Pues esta crisis Nos anima Que a esto le demos Un empujón Decidido Sin miedo Es decir No perdemos nada Con 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 esa Toma de conciencia Creo Bueno Yo creo Yo creo en ese caso Que la universidad Como institución Si ha hecho Esfuerzos Y creo que En los últimos años También hemos tenido Al alcance Muchas herramientas Ahora luego Cada uno Y cada una Hecho Las he utilizado Pues Según intereses Según aprendizajes Según necesidades Según tiempos Es que Al final Muchas veces Aprendemos Y Utilizamos las cosas Bajo presión Y Y cuando ya Ya lo tenemos Encima Y eso Creo que nos pasa En nuestra vida diaria Como Docentes Como investigadores Incluso Estoy segura Que Como familia O sea En lo más En lo más cotidiano Entonces Al final Creo que esto También nos ha obligado A todos Ya todas A pasar Pero la universidad Ya había puesto Unos espartos Pasa que Esos espartos Quizá no habían No habían Profundizado O no habían Generado La suficiente Raíz Para que creyera Intimamente Colectivamente Que eso era necesario Aprenderlo Aunque Yo no lo quisiera Utilizar Creo que eso También Pues Hay que Visualizarlo Que había herramientas Hay gente Que no sabía Aún utilizar Prado Ni las funciones Que tiene Ni todo lo que Este posibilita Prado Que ya Permitía muchas cosas Yo los debates Los hacía En En foros Ya O sea De Prado No sé Entonces bueno Creo que Estaban las herramientas No sé si todas Porque no soy Especialista En En el tema Digital Pero creo que La universidad Como institución Sí había hecho Ya Un trabajo En ese campo Ahora Pues Como mil cosas Que están ahí No las ves Hasta que las necesitas Sí Sí No puedo Estar en desacuerdo Contigo Yo creo que la universidad No parte de cero Eso es una Obviedad Y Además Como en tantos Otros temas Pues Las herramientas Estaban Estaban ahí Y las básicas Pienso por ejemplo En cuánta gente Se habrá alegrado Ahora De poder utilizar Go.ugr.es Pero es que La gran Claro La gran mayoría De nosotros No sabía Que tenía una cuenta De Google For Education Esto Porque yo lo comentaba Con amigos Y Todo gente Más lista Que yo Y Y No tenía nadie Activado el correo Y de repente Pues claro Ha hecho Ha hecho falta No digo que no Tuviéramos las herramientas Las herramientas Las teníamos Pero Pero está claro Que hay que Utilizarlas No vale de nada Tener martillos Y cementos Si está En la caseta De De Construcción Ahora hay que Ahora hay que Construir Yo tengo una clave Si nos lo ponen Como requisito En Aneca Todos lo hacemos Claro Claro A los sesenios Seguro Claro Sí o no Claro Claro Quizás Una crisis Como esta Legitima Que cuando pase Todo esto No haya excusa Para no utilizar Estas herramientas Como que ya Es decir Mucha de la oposición A este tipo ¿No? De movimiento Hacia lo digital Viene de las propias personas Pero claro Un gran argumento Puede ser Oye Que si esto Ocurre otra vez Tenemos que estar preparados ¿No? Mira en el ámbito Del aprendizaje en línea Del aprendizaje digital Está muy Está muy estudiado Porque la gente Utiliza herramientas digitales Como podéis imaginar Entonces Estamos hablando De trabajos Desde los años 80 Hasta que no se dan Las condiciones De Utilidad Facilidad Si hay una serie De variables Variables en el sentido De sube Baja Que hasta que no se encuentran En el umbral No se utiliza La herramienta ¿Qué ha ocurrido? El nivel de facilidad Por ejemplo O dificultad de las herramientas No ha cambiado De repente Lo que se ha disparado Hasta El tope Ha sido la utilidad Es decir Nos han privado De la herramienta fundamental Que es nuestra voz Y nuestro cuerpo Y de repente Somos seres sin voz Y sin cuerpo Lo único que tenemos Es esta imagen Representar una pantalla Entonces Pues resulta que Para poder llegar Tenemos que mediar Nuestro cuerpo Pues con Skype Hoy Con Jitsi Otro día Y con Y con lo que sea Al siguiente Entonces Bueno Pues lo que tendremos Es que colectivamente Con mucha calma Sin dramatismo Sin pensar Que Es decir Viendo que Que se está trabajando Y que la gente está trabajando Y que lo vamos a sacar adelante Pues tendremos que pensar Cómo construir de verdad La universidad digital Y tendremos que utilizar Pues estas variables Que son razonablemente conocidas Ver si hay un problema De dificultad En las herramientas Que tenemos a nuestra disposición Ver si el problema Es de Es de tiempo De disponibilidad Que puede ser Es que todo eso Lo que hay es que Analizarlo Y a partir de ahí Construir en positivo Creo que ese Es uno de los Grandes aprendizajes Tendremos otros Porque Por ejemplo No estamos hablando De cómo vamos a evaluar Nuestras materias Este Este trimestre Este cuatrimestre En marzo Sí, porque ya nos han dicho Que efectivamente No se va a volver a las clases Por tanto la evaluación Va a ver No se vuelve Digitalmente Entonces Bueno Hay muchos compañeros Y compañeras Que están buscando Cómo hacer sus exámenes En línea Y muchos otros Y muchas otras Que estamos Recomendando Que Que el examen No es la herramienta Más eficaz En un contexto De e-learning Que hay herramientas Herramientas De proctoring Para hacer evaluación En línea Pero uno No son fáciles De gestionar En esta modalidad Un poco extraña En la que estamos Trabajando nosotros Que parece que de repente No tenemos departamento Ni facultad Es el uno Contra todo su grupo Entonces Estas herramientas Pues requieren Inversiones Etcétera Etcétera Entonces Hay temas Hay temas Muy importantes De los que podríamos hablar Entrando ya En el detalle Evaluación Tutorización En el caso De los TFM TFG Tesis Pues bueno Como la Como la Ese proceso De mentorización Casi Pues con mucha frecuencia Se lleva a distancia Pues parece que no hay problema Claro Pero la docencia En laboratorios En fin Hay muchos temas Importantes Que tendremos que resolver Y de aquí van a salir Aprendizajes Sin lugar a dudas Y no hemos empezado Todavía a hablar De cómo va a ser El arranque del curso Que viene Es decir El año que viene ¿Qué hacemos? Hacemos un Como decíamos ayer Porque Yo no sé Yo trabajo en educación Yo no me veo a mí mismo Llegando y decir Bueno Como decíamos ayer Vamos a empezar A trabajar La semántica Del verbo En inglés Esto Bueno Habrá que plantearse Incluso Hacer una evaluación Inicial Es decir ¿Cómo ha llegado Nuestra gente? ¿Cómo ha llegado Afectivamente? ¿Emocionalmente? ¿Cómo ha pasado La gente El confinamiento? Si ¿Ha habido pérdidas En el camino? Nosotros ya Hemos perdido A una alumna En la facultad De educación Falleció Una antigua Aluna nuestra De la titulación De educación infantil Entonces Tendremos que empezar A pensar De cómo va a ser El siguiente curso Porque No vale Como decíamos ayer El problema Lo que decíamos antes En tratar de trasladar Lo que teníamos Y adaptarlo A esta situación Que yo creo Que no tiene No tiene sentido Ninguno Y sobre todo En preocuparnos En que nuestros alumnos Acaben aprendiendo Lo mismo que Tenemos previsto Como el otro Yo he comentado También con una amiga Es que Yo creo que Casi nadie Dentro de unos años Recordar lo que haya Aprendido Hablando en términos De educación superior En estos días Sino en todo caso Cómo ha vivido Estos días Qué ha sentido En estos días Y quién y cómo Le ha ayudado A superar Una situación Tan extraordinaria Y tampoco esperada Por ninguno de nosotros Entonces Pero seguimos En un sistema Creo Eminentemente Que busca La eficiencia Y la productividad En ese resultado final En esa evaluación Cuando creo que Es que no es el momento Pero bueno Lo que ocurre Son reflexiones Que hay muchísima gente Y muchos compañeros Que no entienden Porque tienen unos contenidos Tienen una guía docente Que tienen que cumplir Y sus alumnos Tienen que dar muestras De que ese día En ese momento determinado Son capaces De reproducir esos contenidos Que ellos quieren transmitirle Pero poco más Pero estoy contigo En que tenemos que ir Más a la persona Como decís vosotros Es decir Qué sentimiento tienen Tenemos que empatizar Cómo lo están viviendo Y cómo pueden De alguna manera Nuestra asignatura Aprovechar Para sobrellevar mejor Una situación Por repetir Tan extraordinaria Y tan caótica Para muchas familias Como la que estamos viviendo No podemos seguir igual Y sobre todo Yo creo que también Es ante todo Pensar en los recursos Que puedan tener al alcance Que no lo sabemos O sea Contamos con Que tienen acceso a internet Pero no sabemos En qué condiciones Buena, mala, regular A través del teléfono móvil El ordenador No lo sabemos Por lo tanto También creo que En todo este proceso De aprendizaje Más que nunca Hay que dialogar Con el estudiantado Y estar cercanos Y que ellos Te sientan cercanos Y que nada Que nada Es inamovible O sea que Hasta ahora Jugábamos con que La guía Era inamovible Era una cosa probada Y que Tenía unas cosas Que no se podían cambiar Y este proceso Nos está enseñando Pues que Cosas que hemos trasplantado Yo Justamente el otro día Tenía un tanto por cindro Y me dijeron Los estudiantes Mira Yolanda Me escribieron La delegada Y me dijo Mira Yolanda Hemos hablado el grupo Y este punto Creemos que Como ha cambiado Todo tanto Y que ya ahora Todo el trabajo Que debemos hacer Es escrito O haciendo O sea No es solo Sentarme a hacer un debate Sino que la mayoría De cosas se han convertido En que tienen que hacer Algo por escrito Para cumplir tareas Entonces Que se veían Como un poco desbordados Dije Bueno pues vamos a llegar A un entendimiento ¿Qué proponéis como clase? Y hacérmelo llegar Vosotros como clase Os ponéis de acuerdo En cuál es vuestra propuesta Y me la hicieron llegar Y creo que fueron Muy razonables Y también fue la manera De hacerles ver Que entendía Que yo no podía conocer Todas las situaciones Que tenía Ni lo que cada profesor Estaba haciendo Porque una guía De otro compañero O compañera Me la puedo descargar Pero ahora mismo Ya no veo Qué están pidiendo Qué están demandando Cuántas clases Tienen por videoconferencia Cuántas son grabaciones O sea Estamos absolutamente Sin saber Sin saber lo que está haciendo Ni siquiera el compañero Entonces creo que En este proceso Aprendemos también A dialogar Y a ver Que hay cosas Que se pueden cambiar Y se pueden modificar Y fijaros Hubo una alumna Una estudiante Que me escribió Para decirme Entre lo de experiencia Y un par de iniciativas Que había propuesto Que hiciéramos juntos Pues hemos abierto Por ejemplo Porque necesitan también Aportar a la sociedad Creo que para ellos Es importante Necesitan en este momento Hacer cosas Que pueden ser útiles Entonces pensé ¿Qué podemos hacer Para aprender Cine latinoamericano Desde la situación Que tenemos Y que ellos sientan Que puedan aportar algo Justo una alumna Me escribió Y me dijo Mira yo le he encontrado Una página Que han abierto De mujeres cineastas chilenas Que han abierto Sus trabajos Algunos de sus trabajos Para que se puedan ver En este tiempo De confinamiento Gratuitamente Nosotros muchas veces Nos cuesta ver Producción en latinoamericana Pues porque no llega Todo lo que nos gustaría Porque bueno Esa es otra realidad Pues dijimos ¿Qué podemos hacer Para los demás? Pues la alumna Ha abierto una página De Facebook Donde colaboramos Con aquello que encontramos Que vemos Que leemos Que han puesto en abierto Lo publicamos ahí Y hemos hecho Una página De producción audiovisual Latinoamericana Que en este momento Está en abierto Y que podemos Que podemos ver todo Muchas veces La información se pierde Por el camino Porque también Estamos en un momento De que hay un montón De cosas Que se han puesto En abierto Gratuitamente Pues me escribió La alumna Y me dijo Que gracias Por esas iniciativas Porque le permitían En estos días Le estaba mandando trabajo Pero a la vez Me estaba agradeciendo Que estaba haciendo cosas Pues bueno Que le permitían En estos días Donde a veces No sabes qué hacer Pues hacer cosas Pues que se sentía En cierta manera Entonces bueno Al final También vas aprendiendo De todo esto Por eso digo Que bueno Es un proceso Que hay que también Buscarlo Lo positivo Y posiblemente Abrirnos A que al momento Decíamos Por aquí yo no paso ¿No? O esto yo no lo hago O esto no entra En mi perspectiva docente Y así Para mí Es absolutamente Un aprendizaje En línea Con lo que decía Yolanda Yo rescato Una palabra Que ya comentaba Antes Sostenibilidad Es decir Tenemos que medir Muy bien Los tiempos De realización De las tareas Que propongamos Esto de verdad Que yo Mi experiencia personal Es que es lo más difícil Es decir Yo no tengo Gran problema En visualizar Pues como Voy a transmitir Información O donde voy a dirigirlos Para que busquen ellos La información Pero cuantificar El tiempo Es realmente complicado Y tenemos que dedicarle Un ratito A reflexionar Sobre la sostenibilidad De nuestra docencia Segunda idea Que quería comentar Sobre todo Porque nuestras estrategias De coordinación horizontal Son muy laxas Son muy blandas Yo dejo esto aquí Es decir Nosotros por ejemplo En mi departamento Yo estoy orgulloso De poder contarlo El departamento didáctica De la lengua y la literatura Ha creado algo Muy innovador Que es un grupo De whatsapp Y nos estamos Coordinando por ahí Es una herramienta Si queréis Muy poco Innovadora Pero no lo teníamos Claro No lo teníamos Porque nos veíamos Por los pasillos Y con la cotidianeidad Era suficiente Para que se realizara Un poco el ajuste Pues tenemos Un grupo de whatsapp Todo el departamento Y también tenemos Otro grupo de whatsapp En el campus de Ceuta Las dos facultades De ciencias de la salud Y educación, economía y tecnología Para hablar de lo afectivo Para hablar de lo académico Porque nuestras herramientas Nuestras estrategias De coordinación horizontal Como vivimos instalados Además La libertad de cátedra Pues Son muy laxas Pero en este momento Hacen falta estrategias De coordinación No laxas Sino realmente Bien cohesionada Porque si yo Por cada tarea Les pido que haga una tesis Me he machacado Al personal Entonces Esta idea de sostenibilidad Esta idea de coordinación Y después Me ha parecido fascinante De comunidad De comunidad Mira, uno de los libritos Que he puesto aquí Por si habláramos De libros algún día Es este libro Fascinante Que se llama Común De Cristian Laval Y Pierre Dardot Es decir Esta reflexión Sobre Mira Que esto que yo uso O de lo que yo disfruto No es mío Es común Es procomún Es una reflexión Diferente Es caminar por otra senda Luego tengo aquí Dos o tres libritos más Que os voy a enseñar Ahora los vemos Si queréis Lo que sí Había una tercera idea Javi Que me resisto A guardarme Que yo creo que Yolanda la ha explicado Muy bien Y yo lo que hago Es glosarla a ella Que es la idea De aprendizaje Servicio Yo por ejemplo Una de mis docencias En este cuatrimestre Es una materia Precisamente vinculada Con la idea De pedagogías emergentes En un máster Sobre innovación educativa Bueno pues Lo que hemos hecho Es cambiarlo todo En lugar de Digamos Generar productos Académicos Para nosotros Para el grupo De participantes En el máster Lo que hemos hecho Es volcarlo Hacia el exterior Entonces Cada uno De los participantes En el máster Está trabajando Una pedagogía emergente Para adaptarla A tiempos de confinamiento Y está publicando Un artículo En una revista Online Todos los días Sacamos uno Derivado de De lo que estamos Aprendiendo Todos juntos En el máster Es el momento Igual que la rectora Nos decía Precisamente En este programa Que es el momento De que la universidad Ponga su conocimiento Al servicio De la sociedad Bueno pues Ese mismo movimiento Tenemos que trasladárselo A nuestros estudiantes Es decir Nuestros estudiantes Son personas Muy competentes Muy capaces En el mejor Momento Y en el mejor Contexto posible Para aprender cosas Que sean Que sirvan A la comunidad Y yo creo que Ahora mismo Esta idea De aprendizaje Servicio Es absolutamente No solo fundamental Sino transformadora No, que yo creo Sí, dime Que que tocho Te he soltado No, creía que iba Que iba a hablar Isaac ¿Le ha dicho algo? Claro que Digo, estaba totalmente De acuerdo Con lo que decía Fernando Que esa perspectiva De aprendizaje Servicio Donde tengamos que transformar Y sobre todo Tampoco hay que hacer Grandes cosas De aprendizaje Servicio Incluso de alguna manera Sea gente De Dinamizadores En nuestro Confinamiento Particular Es decir Una de las actividades Que yo Ya que estabais comentando Vosotros Que también trato De trasladar Lo que es Lo propio De la asignatura Con lo que acabará siendo Tú decías antes Lo de gamificación Pues igual que existe El programa ese De ven a cenar conmigo Yo les planteaba A los míos Ven a jugar conmigo Donde de alguna manera Ellos tenían que dinamizar Es decir A sus compañeros De piso A sus familiares Planteándoles Un menú lúdico Que ellos mismos También desarrollaban Su competencia digital Haciendo unos pequeños vídeos A través de Click Classroom Y donde le explicaran A través de tutoriales Y de alguna manera Propusieran Juegos Para sobrellevar Mejor esta situación Y al mismo tiempo Conocer muchísimos elementos Y mecánicas de juego Que luego ellos Podrán adaptar En sus proyectos De gamificación Que realizaremos Pero de alguna manera Tratamos de combinar El sobrellevar Un poquito mejor Esta situación Dinamizar a sus familiares Y amigos Y de alguna manera Trasladarlo luego Al ámbito más convencional Más de la asignatura nuestra Pero buscando El desarrollar Esas competencias Que muchas veces No tenemos tanto tiempo Porque tenemos que desarrollar Los contenidos de la asignatura Pero todo eso De provocarles preguntas De hacerles reflexionar De desarrollar su creatividad De cuestionarle Todo aquello Que ellos consideran Que es así Y es inamovible El momento Ya que tenemos Esa excusa Para provocar Y aprovechar Y desarrollar Todo ese tipo De circunstancias Que son mucho más productivas Para ellos En una situación Como la que nos encontramos O sea Lo que estamos hablando Un poco del learning by doing Es decir Que luego podamos Examinar o evaluar Mejor dicho Evaluar Pero no a través de un examen Sino de lo que han ido haciendo A lo largo del tiempo Entiendo que es algo Mucho más productivo También para ellos En tiempos en los que además Necesitamos hacer cosas Para estar ocupados Oye Os iba a preguntar Sobre qué os parecía Lo que han hecho en Italia Del aprobado general Pero creo que con todo Lo que estamos diciendo Se contesta un poco ¿No? Pero qué os parece O sea Aquí en España Vosotros veríais Un aprobado general Ala Venga Todo el mundo para adelante Y a otra cosa Como si no hubiera pasado esto Bueno en Italia Eso se plantea Para la escolarización obligatoria No para la universidad Claro Bueno yo Los otros días Publicé un artículo En el diario de la educación En el que Planteaba cuatro posibles escenarios Para la evaluación En escolarización obligatoria ¿No? Con cada uno Pues sus pros y sus contras ¿No? Desde un escenario uno Que consiste casi en aparentar normalidad Que es por ejemplo Algo parecido A lo que ayer Proponía el Consejo Escolar del Estado Es un escenario que se enfrenta A buena parte De los problemas que hemos comentado Hasta un escenario cuatro Que sería de promoción automática Que no es lo mismo Que aprobado general Dicho sea de paso Es decir Aprobado general Es cuando aparece En tu expediente Aprobado Y promoción automática Es cuando Pasas de curso Pero puede haber También una especie De No emisión De una calificación Siempre hablando De escolarización obligatoria Yo creo que En nuestro caso No cabe Esa posibilidad Puesto que el ministerio Ya ha dicho Que lo que estamos En una modalidad De educación a distancia Entonces La única Cuestión En universidad Es que tenemos que pensar Cómo lo vamos a hacer A partir del lunes Hasta Acaba nuestra docencia Y ver cómo lo vamos A evaluar Pero Yo es que ¿Sabes qué pasa? Que en este sentido Soy muy funcionario Lo que dice el ministerio Es lo que hago Han dicho Educación a distancia Pues eso es lo que vamos Eso es lo que vamos a hacer Y yo creo que lo podemos hacer bien Muy bien Oye No os quiero quitar más tiempo Me está interesando mucho Todo lo que estáis hablando Y seguiría otra hora más Pero Cuando estamos haciendo Estos programas A la mayoría de invitados Le estamos preguntando Bueno Pues ¿Qué hacéis en ese ritual Que estamos teniendo Todos los días? No sé si lo seguís o no A las 8 de la tarde De salir al balcón Si tenéis A la ventana O a cualquier sitio Y aplaudir No sé ¿Estáis haciendo algo A las 8 de la tarde? No sé dónde vivís No sé cómo lo hacéis Pero Por curiosidad Bueno Yo tengo dos niños Creo que te he contestado Tengo dos niños Y en mi piso Hay mogollón de chiquillos Con lo cual Salimos a las 8 Y aplaudimos Por lo que haga falta Porque es el momento En el que nos vemos Los vecinos Los niños se ríen Bueno yo no sé Si ya es un aplauso Por los sanitarios O es un aplauso Porque resistimos Es un ritual De socialización Mínima Podríamos llamarlo Entonces bueno Por mantener ¿No? Sí De forma Termina 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 No Es un nuevo ritual De socialización En el que te asomas Ves a los vecinillos Te haces una risa Los padres nos saludamos Afectuosamente Y pocos minutos después Reingresamos En nuestro En nuestro claustro De confinamiento Entonces bueno Pues si lo hacemos Y reconozco Que es un momento Pues un poco De relajación De algo Que sería Sería difícil Definir Y de ciertas risas También sociales No ya íntimas Del hogar La verdad es que Es una forma De conectar Y de reconocimiento Desde esa perspectiva Fantástica Pero últimamente Que me da por Cuestionarme las cosas Más de la cuenta Más de lo habitual No sé si un poco Verla No una pantomima Porque igual va a sonar mal Nada políticamente correcto Y ver los toros De la barrera Pero me hace mucha gracia Y temo Que es fantástico Que ver mucha gente Que sale a aplaudir Pero claro Luego tiene El cuarto de baño Rebosando de papel higiénico Entonces Eso no debe hacer Replantearnos cosas Es decir Claro Yo no voy a coger El papel higiénico Necesito esta semana Si no tengo papel higiénico Para mí Y para todos mis compañeros En el caso No estoy diciendo que sea el mío Sino de mucha gente Entonces Eso de alguna manera A mí me choca Con esa afectividad Con ese reconocimiento Con esa solidaridad Con ese Todos a una Sí que es una solidaridad Más de postureo ¿No? Sí Hay que aplaudir Porque lo hace todo el mundo Que es genial Es decir Cuando se siente Pero el problema Es que como Yo creo que no nos nace De siempre Es decir No se nos educa Para ese reconocimiento Para esa solidaridad Para esa empatía Desde ya De los propios colegios Y ya no vamos a hablar De la universidad Que parece que No le damos valor Al desarrollo de valores Aunque queda muy bien Luego en las guías De alguna manera Es lo que toca Y está genial Y conectamos Y hay algunas personas Como decía también Anteriormente Yolanda Que le hará Recapacitar Incluso cambiar Su forma de ver las cosas Pero yo sigo Teniendo mis dudas Un ejemplo muy tonto Hoy Hoy después de toda semana He salido a comprar Porque ya la nevera No teníamos Teníamos lo básico Porque me gusta ajustar Y estaba haciendo cola En un centro comercial Porque así está la situación Y una señora Que iba subcarregada Le ha dicho A otro señor Por favor Puedes darle al botón Del semáforo Que el hombre Simplemente tenía que hacer así Y es que ha pasado Olímpicamente Y iba la señora Y dijo No se preocupe He ido yo dos metros Para adelante Y yo le doy el botoncito Y es posible Que esa persona Luego se salga A la cuña Y aplauda A mí Yo no acabo de entenderlo Es decir ¿Hasta qué punto Esto nos está generando Una ansiedad Una desconfianza Un miedo Que es libre Y es normal Y es lícito Pero que tiene que hacer No replantearnos Muchas cosas Sí, sí Perdona Yolanda No Bueno Yo solo iba a contar Que vivo en una zona Donde hay muchos estudiantes Y que precisamente Se nota Se nota La ausencia O sea Que sí salimos Mucha gente Pero que realmente Se nota Que en el barrio Le falta el bullicio Al que estamos Acostumbrados Y nada Yo creo que Fíjate Que ahí sale también Cosas que a lo mejor En nuestro día a día No mostramos No Bueno No nos deja La propia cotidianidad El estrés El Nuestro día a día Y para algunos Será Un paripé Pues porque Te está viendo El vecino Y la vecina Si sales o no Salen Y te pueden Estigmatizar Es la cruz De mira al vecino Este que nunca sale Y luego además Y luego además Cuando pase Se dirá ¿Tú qué dices? Si no salía Ningún día Al banco ¿No? Quiero ver yo luego La fiesta del barrio Pero sí Exacto Pero yo quiero creer Que realmente Si hay un reconocimiento A toda esa gente Pues que Que está dando la vida Por Por otros Y con Con un número de horas Y con un trabajo Que creo que Que nadie nos lo podemos imaginar Si no estamos dentro ¿No? Y quiero Quiero imaginar Yo insisto Que esta pandemia Me está dando Por el positivismo Que me quiero imaginar Que el mismo sentimiento De 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 comunidad pública Que hacemos Por Por estos sanitarios ¿No? Y por esta situación Va a tener también Va a pasar después ¿No? Cuando Cuando Realmente Se necesite Nuestro hombro En plural Para Para Pues paliar Una situación Que Números Economía Hay muchos datos Pero Hasta que no La Vivamos Creo que No vamos a ser Plenamente Conscientes Quiero ver ahí La La Comunidad Y El aplauso También Fernando ¿Qué iba a contar antes? Bueno Yo ya Volviendo un poco a la idea Yo no veo los aplausos Como decir En los dos primeros Los tres fueron Por los sanitarios Y tal Pero ahora mismo Creo que son Auto aplausos Son un ritual Muy cercano A la socialización A la A la Demostración De que Estás vivo De que De que No estás enfermo De que La necesidad De la Social Sí Y no Y no veo Además Detrás del aplauso No veo Ningún gesto Es decir No No creo Que esté vinculado Con nada De Tipo Bueno No quiero parecer Pesimista Y negativo Pero no No implican Solidaridad Ni empatía Es decir Uno aplaude Porque está vivo Y sano Y porque La familia También lo está Y lo que Quieres asomarse Para ver los otros Y te hace gracia Las lucecitas Que ves a lo lejos Bueno Ahora ya no Porque hemos cambiado La hora Pero antes Se encendían Y se apagaban Las luces Y Lo de los sanitarios Se diluyó En los primeros días Ahora Es un ritual Muy cercano A la socialización Como muchos otros De los que De los que hacemos Los seres Los seres humanos Y está vinculado Con Entiendo yo Que está vinculado Con Con el mantenimiento De De tu Bienestar mínimo Es decir Estás diciendo Tengo todavía Este nivel mínimo De bienestar Y Y por eso salgo A aplaudir Porque Pero no No creo que haya Gran nivel de solidaridad O de empatía Como dice Yolanda Bueno Como después va a venir Una crisis Económica Soberana Y sabemos que La crisis económica Va a hacer despertar Al león de la austeridad Porque Estamos viendo Que Europa No sabe No sabe recorrer Otro camino Que no sea el de la austeridad Es decir Rebaja Bueno Pues Ir preparando La cuenta corriente Porque va a venir Una rebaja Importante En salarios En recursos Bueno Pues ahí es cuando Tendremos que ver Yo estoy con Con Isaac No va a haber Manifestaciones Para que le paguen Más A los médicos Habrá manifestaciones De los médicos Como las batas blancas Para decir que Los hospitales públicos Estaban siendo abandonados Por 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 el poder político Y el poder Del gran capital Y habrá manifestaciones Verdes De los maestros Sobre todo De la escuela pública Para decir que Estamos abandonando A la escuela pública Y los de la universidad No nos manifestaremos No iremos a manifestaciones Ni la una Ni de la otra Porque estaremos Escribiendo papers Y acreditándonos Así que Ya sabéis que lo digo Medio en broma Y que muchos De 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 nosotros Y de nosotras Nos hemos unido A muchas de esas Reivindicaciones Y lo seguiremos haciendo Pero Efectivamente La solidaridad Bueno Hay que Demostrarla Cuando toca Por ejemplo La solidaridad Se está demostrando Cuando cae enferma Una persona En un piso Y hay que decidir Entre estigmatizarla Por miedo al contagio O ayudarle A que A que no le pase Como a Isaac Que se quede Con la Con la Nevera vacía Es decir Ahí es donde Se habla de solidaridad De empatía El aplauso De verdad Que es que Mi interpretación Es esa Es el ritual De socialización Para decir Que mantienes Tu nivel de bienestar Mínimo Medianamente Oye Pues ya para acabar Una recomendación Algo que nos podáis Recomendar Puede ser un libro Un vídeo O algo que estéis Haciendo vosotros Pues no sé He retomado Este instrumento Que hacía años Que no lo tocaba No sé Alguna recomendación Que nos podáis dar A todos los que nos están Escuchando Hombre yo tengo aquí Libros preparados Porque es que Los de diástica La lengua y la literatura No te vamos a recomendar Tocar el ukelele Ni hacer deporte Hombre también Podría ser Bueno también Tengo compañeros Que tocan muy bien El ukelele Es cierto Pero yo no En casa sigues corriendo Fernando Porque estaba hecho Un artista ¿No? Tengo Bueno no corro Porque me lesioné Pero sí camino Porque de estas cosas Del azar Nos compramos Una pequeña cinta Para andar Una cosa muy tal Que la teníamos Era muy útil Para cuando planchábamos La ropa Para poner abrigo Y poner abrigo Y de repente Parece que la cosa Y entonces Nos vamos turnando Los cuatro miembros De la familia Entonces Pues ahora Sube tal y tal Y nos vamos a ir gestionando Y entonces Salgo a caminar Con mi pequeña cintita De andar A mí me ha pasado Algo parecido Con la bicicleta estática Hombre La bicicleta estática Ha sido La percha básica Sí, sí Yo no quiero decir nada Pero hay algún vicerrector Que ha descubierto La bicicleta estática Y veremos a ver Si nos da clase En bicicleta estática No quiero dar nombres Pero tengo datos Tengo datos Ya te lo dejo No es una amenaza Y no es una amenaza Vicerrector es enganchado A la bicicleta estática Ahí lo dejo Ahí va Pues yo Ya que No pudimos Justo el Prado Iba a inaugurar A finales de De marzo Una exposición De mujeres artistas Invitadas Pues que se ha visto Pospuesta Pues bueno Animo al Invito Por lo menos Recomiendo A mí me está gustando Las invisibles Porque el Museo del Prado Ignora a las mujeres De Peyo Riaño Pues bueno Que creo que es un buen momento Para leerlo Porque también te hace Pensar Y reflexionar Reflexionar mucho Genial Gracias Yolanda Venga ¿Quién más? Pues yo como también Seguirá Fernando con libros Tenía aquí preparado algunos Pero me voy a ir A algo que me está haciendo disfrutar Sobre todo en estos días Con mucho con mis niños Que son los juegos de mesa Y yo sé que Fernando También es súper fan Y yo lo estoy gozando mucho A ver, a ver ¿Qué estás jugando ahora? Lo dejaré Y me iré a juegos de mesa Pero bueno Yo he recuperado El Hero Quest Tú fíjate El Potes Garden La verdad que es una Muy chulo y muy bonito ¿Vale? Donde vas construyendo Tu pequeño jardín Caberinto Que es un clásico Si simplemente estamos en pareja El Pocket Ops Que es como un tren en raya Pero que tiene mucha más vidilla Con diferentes variables Bueno El Virus Tendría por aquí Susi Go Resiste Tengo mucho La ludotega Que tiene Isaac Recuerdo de la Nadie Que lo conocí contigo Fernando Y al final acabé adaptándolo Y también lo tengo con mis niños Es decir Yo invitaría a jugar muchísimo Sí señor Sí señor Oye yo te uno Una recomendación Porque un amigo De aquí de Granada Pero que está en Madrid Y tiene una editorial Ha sacado un juego de rol Para niños Para introducirlo En el mundo del rol Luego te paso La referencia Probablemente lo tengamos Por aquí el lunes próximo Para que no hable Pero efectivamente Un buen momento Para jugar a un montón De juegos Y si no Porque claro El problema es comprar juegos Es decir Si no lo tienes Como juega Pues hay una Categoría preciosa De juegos de mesa Que son los juegos Print and Play Imprimir y jugar Es verdad que no he preparado Ningún juego Los tengo aquí detrás No me voy a levantar No voy a cometer Esa delicada Y esa falta de delicadeza De levantarme Pero yo tengo mi ludoteca Aquí detrás Pero justo antes De conectarnos He tuiteado Porque la gran web Sobre juegos de mesa Que es BoardGameGeek Pues está recopilando Información sobre juegos Print and Play Y hay decenas Solo con que pongamos Print and Play Todo en Claro En castellano antiguo ¿No? En inglés Print and Play Y después Board Games O juegos de mesa Aparecen muchos Y hay realmente Muchos de mucha calidad Y algunas de las grandes editoriales Algunos juegos Que por ejemplo Juegos de cartas Comerciales Es decir De los que puedes ir a comprar En cuanto acabe El confinamiento Pues a pesar de todo Lo están poniendo En formato Print and Play Que es muy de agradecer Porque hombre Hay autores Que están Perdiendo Sus derechos Y bueno Pues yo En realidad Me quedaría Con esa recomendación De Isaac De Esa apuesta Por los juegos Por los juegos De mesa Porque yo había cogido Libros ¿No? Por ejemplo Había cogido La veja y el economista Que no sé si se verá Con el difuminado El difuminado De ahora La veja y el economista Que es un libro Muy interesante Un planteamiento distinto Acerca de Del mundo de la economía El que ya comenté Antes de común O en el mismo plano El de nuestra querida amiga Marina Garcés Un mundo común Que es un libro Que yo creo Que es muy interesante Y después Este puntito De confinamiento Tiene algo Tiene algo de De introspección ¿No? De tener ese momento Para ti Para mirarte Hacia adentro Y he elegido Dos libros de poesía Yo, bueno Por profesión Y también por gusto Pues leo mucha poesía Y he elegido He elegido dos Primero Os voy a enseñar Este de María Ángeles Pérez López Que se llama Interferencias Con ese apellido Tiene que ser fantástico 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 Todo el que se llama así Pérez López Es bueno Pues Interferencias Es un libro Maravilloso Y sorprendente Pero no puedo Haceros spoiler Porque en cuanto Cuente algo Pierde toda la gracia Pero os voy a decir Una cosa Es un libro Que permite Hacer aprendizaje Servicio Desde muchas De nuestras materias Y ahí lo voy a dejar O sea Poesía Introspección Aprendizaje Servicio Interferencias De María Ángeles Pérez López Y después Para mi gusto El mejor libro De poesía No solo Del año Del año Del año pasado Porque este libro Se publicó En el año 2018 Y se comercializó En el año 2019 Sino Para mi gusto Uno de los grandes libros De poesía De los últimos 10-15 años Este libro Lo vamos a estudiar Algún día Como parte del canon Que Y además Lo enseño Y con eso Ya casi me callo Porque mirad Que título tiene La Casa Grande La Casa Grande Este libro De Rosana Cuaroni Es un libro Fantástico De poesía Hacía mucho tiempo Que yo no me sentía Tan interpelado Tan provocado Tan movido Por un libro De poesía Como por este De Rosana Cuaroni De La Casa Grande Que es un poco Esta cosa aspiracional Que ahora tenemos Todos Ojalá tuviera yo Una casa Ojalá el derecho El derecho A la vivienda Fuera el derecho A una vivienda Grande Para esta situación Anda que no Que yo no me quería Quedar atrás Y por eso Ya te he visto Que ha ido corriendo A por un juego ¿No? Soy de juegos De juegos De mesa Como durante algún tiempo De clase En educación infantil Pues promoví mucho El tema de juegos Y aprender arte Con juegos Y aquí tenéis uno Sobre arte mexicano Que es como una especie De trivial Pues bueno Para que veáis Que yo también El tema de los juegos Pues también tengo Mi pequeña biblioteca Muy bien Muy bien Muy bien Oye Fernando Isaac Yolanda Muchísimas Muchísimas gracias Por haber compartido Este rato Con nosotros Nos encanta Que hayáis entrado En estos encuentros Porque también Nos sirve un poco Para veros Para saber Cómo estáis Y para compartir Un poco Vuestra propia experiencia Y pensamiento Con todo lo que está Está ocurriendo Ahora mismo Nada Emplazaros a que Sigamos viéndonos Por aquí Ya iremos Contactando Para más encuentros Y mandaros Un abrazo Muy fuerte Que ya nos daremos En persona Cuando nos veamos En los bares O donde sea Pero Que cuando nos veamos Pronto Pues podamos Darnos ese abrazo Y mientras tanto Bueno pues Vamos a complementarnos Con lo digital Un abrazo digital De vuelta Gracias por estar ahí Un abrazo Abrazo Y a los compañeros Gracias Gracias Yolanda Ha sido un placer Escucharte Y gracias Y fuerte abrazo Y amigo Isaac Nos vemos prontito Tenemos que quedar Muy pronto Tenemos que quedar En Granada Si señor Ahora que si Y al resto De los que nos Están escuchando Por aquí Pues nada Que nos vemos Este viernes no El lunes próximo Para hacer ese programa Del UGR en casa De nuevo nos vemos El lunes A las 4 y media De la tarde Y el próximo miércoles Y el próximo viernes Y así haremos Con normalidad Estos encuentros UGR en casa Mientras tanto Ya sabéis Que tenéis esa plataforma UGR en casa Punto lab in granada Punto org Donde podéis ver Todas las ideas Y las experiencias Que está volcando Toda la gente De la comunidad De la Universidad de Granada Y donde están mostrando Bueno pues cosas Que podemos hacer Ideas Recomendaciones Como las que hemos hecho Nosotros hasta hace un momento Y las experiencias También de toda la gente Que hay Nada Invitaros a que Entréis en la plataforma La utilicéis Y contactéis con nosotros A partir de ahí Nos vemos La semana que viene Todo esto y mucho más En Radio LA Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video